Sé bien que es difícil sumar lo distinto, lo diferente. No es fácil juntar lo distinto. Es difícil sumar tradiciones diferentes. No es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas. Tengo claro que si aspiramos a cambiar nuestro país, o si aspiramos a cambiar este país, cuando coincidimos en el 90% en el programa político, y estamos de acuerdo en el 90% del programa, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa, y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas. Hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos. Desde hace un tiempo, Javier, un oyente vasco que, si no me equivoco, anda viviendo entre Ronda y Linares, me envía unos análisis interesantísimos sobre la actualidad, a mi correo, a los que a veces contesto, aunque una vez me confesó que no buscaba respuesta, solo compartir conmigo sus reflexiones. Son tan brillantes, en fondo y forma, tan sagaces y audaces que podrían ser artículos de prensa. Así se lo dije. En el último, a vueltas con mi propuesta de reconciliar a Pablo Iglesias y Elisabeth Duval, me decía. Escribo esta carta porque estoy vivamente interesado en que no se favorezca la destrucción de puentes, que se favorezca la reconstrucción de los quebrados. No se puede criticar la polarización o el ventajismo y luego fomentarlos en tu ámbito. ¿Qué puentes se mantienen? Personas que están en la tangente de ambas formaciones. ¿Qué parejas son posibles? Y que vuestro programa puede invitar a que dialoguen, además de intentar juntar en la mesa a Iglesias y Duval. Pensadores, escritores, activistas, artistas, viejas y viejos, lobas y lobos en la lucha social. Que se les oiga, que se les oye demasiado poco. Ahora la clave es, en estas condiciones sociales, económicas, climáticas y políticas, caminar hacia la unión para evitar la entrada en el gobierno del atrasismo, la austeridad, el achicamiento de derechos, la fealdad. La verdad es que uno está preocupado de moler un frente amplio o edificarlo. That's the question. El ser o no ser, sumar o no sumar. Hemos recogido el guante que nos lanzaba y mientras sigo intentando vivamente sentar a Pablo y a Liz en esta mesa, hoy vamos a empezar a atender puentes con personas que están en la tangente de ambas formaciones, desde dentro de la política. Ya lo haremos también con pensadores, activistas, artistas. Como cantaban Parálisis Permanente, vivir va a serles muy difícil, pero no hay otra salida. Unidos en un solo cuerpo, unidos para toda la vida. O la izquierda se presenta unificada o no habrá otro gobierno de coalición y gobernarán la derecha y la ultraderecha. No hay otra salida. Quienes favorecen la división y sabotean la unidad por sus intereses particulares, sus inquinas personales, sus rencores mezquinos, sus filias y sus fobias o sus agendas propias están trabajando para el enemigo. Están trabajando para que gane la ultraderecha, como en las constituyentes de Chile. Punto. Como no queremos que eso ocurra en este programa, somos tapadores, ingenieros, que en tiempo de guerra levantamos puentes para salvar obstáculos y reparar los puentes destruidos. Violeta Muñoz, crudos días. Crudos días, Javier Gallego. Estamos muy satisfechas de reunir en una mesa a cuatro voces que están empujando hacia esa necesaria unión. Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, profesor de políticas y presentador del programa En la frontera de Canal Red. Crudos días, ¿cómo estás? Crudos días. Bien, ¿no? Como decía Efraín Huerta, vivo intrigado en cuerpo y alma. Bien, bueno, a ver si resolvemos tus intrigas hoy. Desde el Europarlamento en Estrasburgo nos escucha María Eugenia Rodríguez Palov, eurodiputada por Unidas Podemos, que forma parte del núcleo más cercano a Yolanda Díaz en su mar. Crudos días. María Eugenia, ¿cómo estás? Ay, no escuchamos a... A ver el volumen, a ver si tienes puesto... Ok, ok, ya voy, ya voy. Ya veis lo cruda que estoy. Bueno, pues eso, muy crudos días. Y aquí en el estudio está también Juan López Duralde, diputado de Unidas Podemos y fundador de Alianza Verde, que viene de su colaboración en la cafetera, de Fernando Berlín, al que mandamos un cálido abrazo extensible a su equipo y oyentes. ¿Qué tal ha ido el programa? ¿Bien? El programa, bien. Lo que pasa es que tratamos siempre los martes los temas ambientales que son peleagudos. Y tratar de la sequía y demás es muy peleagudo y muy difícil. Peleagudo también es lo que hoy tratamos hoy aquí, la unidad de la izquierda. Sí, y en Barcelona está Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en Como Poden en el Congreso, que precisamente se ha ofrecido como puente para acercar posiciones. Buen día, Jaume. Buenos días, buen día. Bueno, os pido a todos brevedad para que podamos abordar todos los temas. De verdad lo digo. Por favor, ceñiros a esta instrucción. Empiezo por ti, Jaume, porque os habéis ofrecido precisamente para eso, para mediar. Lo hemos escuchado al inicio del programa. Si hay coincidencia en el 90% que dijo Pablo Iglesias en 2019 y parafraseó Yolanda Díaz este año en Sevilla, ¿cuál es el 10% que les separa? ¿Dónde está la división, Jaume? Bueno, primero de todo, Javier, darte la enhorabona por organizar este debate. Si hay un momento de la historia reciente que requiere a todo nuestro entusiasmo, generosidad, inteligencia y audacia, es este, porque... Uy, tenemos algunos problemas de escucha de Jaume. Por tanto, creo que la recoportiva es pertinente. ¿No se me oye? Sí, ahora mejor, ahora mejor. Continúa. Ah, vale. No, decía eso, ¿no? Y respondiendo a la pregunta sobre las diferencias, yo creo que hay que esforzarse en ver las coincidencias, no las diferencias, porque son muchas más. O sea, no sé qué porcentaje de diferencias puede haber, un 1%, 2%, lo que sea, pero creo que tenemos que hablar más de lo que tenemos en común que lo que nos separa. Y en ese sentido, sí que es verdad que los comunes, nosotros nos hemos propuesto para intentar cohesionar lo que es sumar y podemos, más allá de las biografías personales de cada uno. En mi caso, en concreto, pues yo tengo una intersección, una tangente, como decías tú, interesante, porque tengo una doble militancia. Soy fundador de Los Comunes, soy fundador de Podemos y he crecido políticamente en los dos espacios, he estado en las dos direcciones y, por tanto, puedo empatizar con las lógicas internas de esos dos espacios y puedo, digamos, ayudar a entender a unos respecto a los otros. Y eso, pues a veces, evidentemente, es una ventaja, a veces también conlleva problemas, pero en general es una gran responsabilidad y creo que los que tenemos esa doble militancia, esa militancia dual, tenemos mayor responsabilidad que el resto. Desde la dirección de Podemos, Juan Carlos, ¿dónde está el problema? Bueno, eso habría que preguntárselo a la dirección, pero creo que yo veo dos problemas de fondo. Escuchándos en tu introducción, escuchando ahora a Jaume, creo que hay un problema de diagnóstico importante y luego también hay un problema de generosidad. El diagnóstico, fíjate, tiene que ver con no entender las trayectorias. Es decir, tú, por ejemplo, en tu análisis inicial decías que es un problema de egos, es un problema de desencuentros o a lo mejor es un problema de diagnóstico, porque igual que plantea Jaume ahora, es que estamos en el momento más importante, que eso es una suerte de adanismo, es como si todo empezara hoy, que no. Entonces, ese es el error de análisis. Es igual que poner en paralelo lo que hizo Yolanda respecto de lo de Pablo. Es como cuando Rejón puso aquella foto de cartón-piedra de Pablo Iglesias cuando le disputaba el espacio en la Asamblea de Podemos. Aquí o entendemos que quien marca la pauta es la calle o no entendemos nada. Es decir, que cuando la calle empuja, y por eso insisto en que venimos del 15M, la izquierda escucha a la calle y no discute. En cambio, cuando la calle no empuja, nos enredamos en disputas teóricas y al final terminamos todos desencontrados. Por tanto, la manera de encontrarnos es, ¿por qué no volvemos a escuchar un poquito lo que decía la calle? Y en ese sentido, creo que la calle lo que planteaba era superar el bipartidismo, superar el régimen del 78, plantar cara a los que nos estaban llevando a callejones sin salida, recordar que el PSOE cambió el artículo 135 de la Constitución, plantear que Europa es una mierda, plantear que las posibilidades de cambiar nuestros países en gobiernos neoliberales es muy pequeñita, plantear que... Pero en eso es que yo creo que están de acuerdo tanto a una fuerza como a la otra, ¿no? No, 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 no es verdad porque eso genera desencuentros en la medida en que la calle confronta. Es decir, que si tú miras la evolución histórica... Sí, pero también Podemos cuando empezó, aparte de confrontar, era muy transversal. De hecho, intentaba unir a muchas personas indignadas y a disgusto con el sistema. Ese es el asunto, Javier, del diagnóstico, ¿no? Es decir, la calle nos sentó a las bases de la impugnación y sobre esas bases de la impugnación tú buscabas entonces llegar al mayor número de gente posible, ¿no? Era lo que decíamos, queremos ser la centralidad, no ser centristas. En cambio, ahora creo que hay mucha gente que entiende que está confundiendo la centralidad con ser centrista y por tanto, no gritar, no subir los decibelios. ¿Qué pasa? Que alguien se levantó un día y dijo, he dormido de puta madre, voy a dar la jornada laboral de ocho horas. Es decir, que si tú no confrontas con los Juan Roch, con los bancos, con la botina y demás, no cambias nada y al final el calentamiento global, la crisis, la robotización de la economía nos va a mandar a todos al carajo, ¿no? Entonces, hay que entender por eso en el diagnóstico que no hay cambios si no hay un poquito de comprensión de quién está frenando a la democracia en nuestro país. A lo mejor también es necesario que haya, y no te pregunto, que estén las dos almas, una cierta confrontación con una cierta elasticidad. Desde el núcleo de su mar, María Eugenia, ¿qué está el problema? ¿No se comparte ese diagnóstico que está diciendo Juan Carlos? Bueno, buenos días. En primer lugar, encantada de estar en un debate de estas características a pesar de lo difícil que es o que se ha convertido, digamos, en lo que se ha convertido, ¿no? Porque difícil yo creo que no es. Pero bueno, se ha convertido en un debate difícil que genera muchas suspicacias, ¿no? Y reacciones que, por ejemplo, yo veo en redes que son sorprendentes, ¿no? Bueno, yo creo que hay un problema superficial que tiene que ver con la herramienta que se va, digamos, a utilizar para poner en marcha este proyecto que yo creo que es un proyecto común. Yo, desde luego, soy favorable siempre a las confluencias y a las coaliciones y herramientas, por tanto, heterogéneas y mixtas. Y, de hecho, soy independiente, he sido siempre independiente, jamás he pertenecido a ningún partido político y he liderado una confluencia y estoy orgullosísima de haberlo hecho. Una confluencia donde estaba Podemos, estaba Izquierda Unida, el Partido Comunista, Cataluña en Común, ECO en su momento. Por tanto, creo que hay que apostar por una herramienta que sea una herramienta para aguas y donde todo el mundo quepa. Y, bueno, hay que ver desde el punto de vista técnico cuál es la mejor herramienta. Esto diría que es el primer punto. El segundo punto creo que es el de escuchar, evidentemente, en eso estoy de acuerdo con Monedero. Creo que hay que escuchar a la calle. Pero también creo, francamente, que la calle ya no es la del 15M. Me parece que también hay que hacer una lectura del ciclo político que sea acomodada a los tiempos. Después del 15M han pasado cosas y han pasado cosas importantes. El movimiento feminista se alió a la calle en 2018, no porque se fundara en 2018, como es lógico. Se fundó hace más de dos siglos, ¿no? Pero salió un feminismo muy concreto que hablaba de cuidado, que hablaba de interdependencia, que hablaba de ecodependencia. Salió a la calle también la juventud luchando contra el cambio climático. Salió a la calle un laborismo que yo creo que es también nuevo, que plantea una distinta concepción del empleo, del trabajo, que pone en el centro los llamados trabajos esenciales. Y todo esto se potenció durante la pandemia. A mí me parece que estamos en un nuevo ciclo político y que se trata de leer adecuadamente ese ciclo político. Hay diferentes olas de un mismo proyecto político y sumar, pues forma parte de ese proyecto político en un momento histórico distinto. A mí me parece bien que nos referenciemos en el 15M. Yo además soy de esa época por edad y por condición, pero me parece que han pasado cosas desde el 15M. Y el 15M es lo que analizó en buena parte Podemos, después surgió Unidas Podemos que también costó, recuerdo, hay que recordar que también costó y mucho. Bueno, ahora surge sumar y yo creo que hay que verlo con esa naturalidad y no referenciarse permanentemente en raíces inamovibles. Creo que eso no es una buena cosa. Ahora mismo os pregunto sobre la pertinencia de esa nueva herramienta que es sumar, pero antes quiero escuchar a Juancho que además tiene una posición intermedia, es alguien que ha permanecido fiel a Unidas Podemos cuando hubo salidas hacia más países, pero ahora apoyas a sumar. ¿Tú cómo valoras la situación actual? Bueno, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos en que hay que escuchar a la calle, ¿no? Y yo lo que, la calle es un concepto difícil de atrapar, ¿no? Porque no sabes muy bien, ¿no? Pero si considero la calle lo que es el entorno, nuestro entorno, digamos, cercano, en este momento lo que se nos está pidiendo es que vayamos juntos y que evitemos en la medida en que esté en nuestra mano un gobierno de derechas con la extrema derecha, ¿no? Yo creo que eso es lo que la gente en este momento, eso que llamamos la calle es lo que en este momento nos está reclamando, ¿no? Yo siempre cuando me preguntan digo, bueno, yo creo que la foto final la conozco porque creo que vamos a ir juntos y juntas al final, no sé cómo van a ser los capítulos intermedios. Claro, pero ¿qué es lo que está generando esta división, este roce, este malestar? Bueno, vamos a ver, esto no es, no venimos de, aquí no hay buenos y malos y no venimos de la nada, ¿no? Es decir, aquí han pasado cosas y siguen pasando cosas que no ayudan, pues yo que sé, por ejemplo, cuando se denuncia el boicoteo por parte de Televisión Española a las candidaturas de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y sale más Madrid diciendo que bueno, que esas son las reglas, ese tipo de cosas no ayudan, ese tipo de cosas no ayudan, porque claro, hacen mucho daño y entonces venimos de, venimos un poco de ese, de esta historia, ¿no? Entonces hay que, hay que rehacer o cicatrizar heridas que no se acaban de dejar de cicatrizar, pero si yo cojo, por ejemplo, el trabajo en el grupo parlamentario, me parece que es un espacio donde durante todos estos años hemos podido trabajar muy bien, donde las discrepancias y ya me puede corregir, donde las discrepancias han sido mínimas, es decir, que cuando nos ponemos, cuando fijamos nuestro interés en cambiar la realidad, en cambiar la legislación, en avanzar en medidas sociales, en medidas ambientales, somos capaces de trabajar juntos y juntas y ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que eso es en lo que tenemos que fijar el interés y creo que el ejemplo del grupo parlamentario en ese sentido me vale, ¿no? Las diferencias efectivamente en estos años han sido pequeñas y son muy pocas las votaciones en las que hemos votado de manera diferente, no sé si son una o dos en total. Claro, últimamente, por cierto, hemos visto cómo baja la tensión y hay encuentros y gestos esperanzadores, desde la foto de Yolanda Díez en Montero, juntas en el 1 de mayo, rodeadas por Alejandra Jacinto de Podemos, por Enrique Santiago del Partido Comunista y Alberto Garzón de Izquierda Unida, hasta el anuncio reciente de la vicepresidenta de hacer campaña apoyando también a Podemos. Pero sí hemos visto que ha habido una historia de amor que se rompe. Es una pena recordar con una relación extraordinaria entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, entre las distintas almas y cuerpos de Unidas Podemos, ha acabado en esta ruptura. Pero es que la ruptura está escrita en la primera línea. Pablo Iglesias anuncia que deja la política institucional y nombra como sucesora a Yolanda Díaz, si ella acepta y las bases también. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Pienso que Yolanda puede ser la próxima presidenta del gobierno. Y Yolanda se enfada, como ha contado varias veces, porque además de nombrarla a dedos no se lo había consultado antes de anunciarlo. ¿Quién es más killer? Pedro Sánchez o Pablo Iglesias? Yo creo que entre los dos se entienden bien. La que seguramente distorsiona ahí soy yo. Pues nadie lo diría. Ah, ya, ya, ya. Pero finalmente acepta el desafío. Sí, a su manera. Cree que el ciclo de Unidas Podemos está agotado, como Iglesias creía que su ciclo personal en la política institucional también lo estaba, y decide crear una nueva marca que ilusione y aúne a todas las fuerzas posibles a la izquierda del PSOE. Un frente más amplio que Unidas Podemos al que llama sumar. Ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. La relación se rompe porque ambas partes tienen un proyecto de vida distinto, como pasa tantas veces. Creo que aquí el único que puede tener dudas sobre la pertinencia de sumar, por lo que contaba antes, puede ser Juan Carlos. ¿Te parece acertada la lectura de Yolanda y la creación de una nueva plataforma? Os insisto en la brevedad porque vamos fatal de tiempo Hay un problema de fondo que es dar por cerrado el ciclo del 15M porque parece que los ciclos son como las campañas del corte inglés y no es verdad. Los ciclos expresan un agotamiento de un modelo y que sientan las bases de todo lo que va a ocurrir posteriormente y por tanto la posibilidad de que hoy estemos intentando buscar un acuerdo entre Podemos y sumar es una expresión también del propio 15M. Entonces dar por cerrado el 15M es como dar por cerrada la posibilidad de superar el bipartidismo, de superar el modelo neoliberal, de superar todos estos cuellos de botella. ¿Pero sumar te parece una herramienta necesaria en ese momento? Claro que es una herramienta necesaria en la medida en que los ataques que ha recibido durante estos 10 años Podemos inauditos es decir que aquí en España se rompió el Estado de Derecho contra los independentistas vascos que estaban operando con el terrorismo se rompió el Estado de Derecho contra los independentistas catalanes que estaban buscando la independencia y se ha roto contra Podemos que no había hecho absolutamente nada con esto no estoy justificando que haya ningún tipo de derecho a romperlo con vascos y catalanes pero sí que se abrió una vía que después se aplicó a Podemos que contamos las decenas de juicios que hemos tenido todos nosotros y donde no siempre hemos encontrado el apoyo por cierto de algunos de nuestros compañeros por tanto Pablo y Lesa se hacen diagnóstico correcto es decir nos han quebrado es decir nos han aplicado lo que hizo la Nestlé cuando tenía que luchar contra sus baby killers es decir fragmentarnos dejar aislados a los coherentes y comprar a los oportunistas embaucar a los idealistas y pactar con los realistas que no querían cambiar el sistema eso lo han hecho y entonces sumar era necesario pero ahora bien sumar ha cometido errores que es un poco porque planteas que es que esto viene de la nada es decir que tenemos aquí el encuentro de Valencia donde se invita a todas las fuerzas políticas donde se invita a Unidas Podemos tenemos Andalucía donde se exige que la cabeza de lista sea de Izquierda Unida y no sea el que había ganado las primarias y que no aparezca el nombre de Podemos y al final aquello es un desastre es un error también el encuentro con Évole es un error yo que sé cuando se plantea la entrevista Yolanda diciendo que sumar funciona sin Podemos es un error cuando en la candidatura de Barcelona esto lo conoce bien Jaume pues no hay nadie de Podemos es decir que parece que hay un intento de que todos los pequeños quieren luchar contra el grande y no se dan cuenta que el grande sigue expresando una parte importante del cambio en este país María Eugenia levantaba la mano Bueno porque parece mentira Juan Carlos con lo que nos conocemos y los amigos que somos además que pienses que yo he dicho que se ha cerrado el ciclo del 15M los ciclos no se cierran perdona voy a terminar los ciclos no se cierran ni se empiezan el adanismo de sumar cero no estoy de acuerdo con ninguna forma de adanismo el adanismo de Podemos tampoco también se lo recordó en su momento Izquierda Unida es decir que todos vivimos esa etapa nada empieza en el 15M como nada empieza ahora igual que nada termina ni nada termina en el 15M ni nada termina ahora son ciclos y son lecturas que pueden ser por supuesto legítimamente distintas pero que en ningún caso por mi parte son lecturas de esas características ¿tú consideras que el 15M no se ha cerrado? el 15M no se ha cerrado sino que al 15M se une se une otros momentos otras movilizaciones que han sucedido posteriormente en la historia y que creo que son relevantes y una de esas movilizaciones que a mí me afecta muy directamente es la del feminismo que por cierto no tuvo tanto protagonismo en el 15M y desde luego el feminismo que llegó a las calles en 2018 no era un feminismo que hubiera llegado antes en España y en otros países sí por tanto sí me parece relevante la aportación del feminismo respecto del 15M como también me parece relevante la aportación de la lucha contra el cambio climático protagonizada por los jóvenes o como decía antes el nuevo laborismo y voy a poner entre comillas nuevo porque yo insisto no creo que nada sea eminentemente ¿y por eso te parece necesario sumar? creo que sumar creo que sumar es una respuesta dentro del mismo ciclo y dentro del mismo proyecto político una respuesta a nuevas movilizaciones y a que se han potenciado seguramente o a cuestiones que se han potenciado seguramente también con la pandemia porque creo que ese hecho tampoco se puede soslayar ¿no? en la medida en que la pandemia también pone en el centro algunas cuestiones que son relevantes y que todavía estamos intentando digerir bueno y también está el desgaste que decía Monedero perdonad que vaya un poco rápido porque tenemos una conexión que hacer inmediatamente pero ya me levantaba también la mano y te pido brevedad y volvemos con vosotros aquí a la mesa vale no solo dos cosas la primera que estoy de acuerdo con María Eugenia el 15M el ciclo evidentemente no se ha cerrado pero la sociedad no es la misma no es exactamente la misma hay muchos anhelos deseos malestares que siguen estando ahí que son que son los mismos que nos hicieron nacer pero hay mucha gente joven que no sabe ni lo que era el 15M y hay que volver a reconectar reilusionar a mucha gente que por un motivo o por otro se ha ido desencantando del proyecto y por tanto hay que volver a ser los que éramos antes y muchos más no solo los que había antes y ya no están sino los que nunca han estado y por tanto hay que hacer un análisis de qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo porque la verdad es que bueno hemos sufrido escisiones internas una por la derecha otra por la izquierda los anticapitalistas más país hemos digamos perdido parte de nuestro poder municipal solo queda Barcelona y alguna otra ciudad más y bueno creo que eso exige una reflexión y en segundo lugar cuando decía Juan Carlos Monedero Barcelona no hay nadie de Podemos a ver sí que hay gente de Podemos lo que pasa que en Barcelona ha habido una fórmula de éxito un proceso que ha transformado las identidades previas la gente dejó sus carnets en la puerta y ahora la gente no se siente ni de Izquierda Unida ni de Podemos ni de más país ni de ninguno de los actores preexistentes solo hay una organicidad una institucionalidad y creo que esa fórmula de éxito es muy virtuosa y no se ha dado prácticamente en ningún sitio que yo sepa porque no es una simple sopa de siglas una coalición de izquierdas al viejo uso realmente ha habido un proceso de transformación de las entidades previas y el resultado es mucho más que los elementos que la componen y por eso creo que hay que tender a ese tipo de confluencias virtuosas sin pedirle a nadie que renuncie a ser lo que ha sido pero sí que opere en una lógica que no sea de fracción o de partido y creo que Barcelona en común es básicamente eso no hay cuotas no hay cuotas y creo que es de los únicos espacios donde no hay cuotas y todo el mundo se siente muy cómodo esa confluencia virtuosa se ha dado también por ejemplo en Málaga donde el próximo 22 de mayo estará la vicepresidenta Yolanda Díaz apoyando a Toni Morillas Militante del Partido Comunista de Andalucía que ha dejado el Instituto de las Mujeres para ser la candidata de una unión de las izquierdas que parecía imposible y es el ejemplo a seguir porque ha puesto de acuerdo a Izquierda Unida Más País ECO Iniciativa del Pueblo Andaluz y Podemos Toni Crudos Díaz Hola, buenos días Habéis conseguido casi un mini sumar hoy que tanta falta hacen ejemplos como este ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, lo hemos hecho entendiendo entendiendo que lo importante es la política entendiendo que si estamos de acuerdo en cuáles son las políticas que hay que poner en marcha en materia de vivienda en materia de urbanismo en materia de construcción de un modelo de ciudad que no expulse a la gente de la ciudad como está sucediendo ahora mismo en Málaga o hay otros elementos que tienen que ver con las composiciones de las listas y elementos que son secundarios y accesorios en los que necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo Entonces, creo que el haber entendido esto es probablemente el mejor aprendizaje que podemos aportar Pero eso cómo se hace con mucha generosidad y humildad por parte de todos porque supongo que mucha gente tiene que renunciar a posiciones y dar pasos para acercarse a posiciones alejadas Pues mira yo creo que pasa por el en primer lugar por el reconocimiento de todos los actores políticos que forman parte de la izquierda malagueña en este caso y a nivel estatal igual reconocer que hay una izquierda que es más plural de lo que era ayer y que por tanto cualquier proceso político de cambio que queramos construir democratizador tiene que reconocer a esos actores y tiene que estar abocado a que esos actores se entiendan creo que ese es uno de los elementos de los elementos clave y luego en segundo lugar buscar las fórmulas de colaboración para que eso sea posible Tony sin embargo a pesar de la división entre Sumar y Podemos en estas elecciones Podemos e Izquierda Unida han alcanzado más acuerdos que nunca a nivel autonómico en 10 de 12 comunidades y mantienen su unidad a nivel municipal ¿está trabajando Izquierda Unida para restablecer esos lazos? Bueno Izquierda Unida y el Partido Comunista hacemos lo que hemos hecho toda la vida que es intentar fraguar la unidad e intentar ponerlo a la política por delante en el caso de Andalucía hemos conseguido no solo el acuerdo que se logró en la autonómica a pesar de que podemos llegar en el último momento a pesar de que no se quisieran bajar primaria etcétera sino que hemos conseguido en estas elecciones municipales que haya acuerdos en seis capitales de provincia y los más amplios acuerdos de confluencia por tanto yo creo que en ese sentido es ejemplo y que ahí en el proceso que se está dando a nivel estatal probablemente lo que tengamos que hacer es dejar dejar el salseo y dejar de retransmitir la diferencia y entender cuál es la responsabilidad política que tenemos es decir que lo que está en juego es el futuro del país estaba escuchando justo ahora la crisis de régimen sigue abierta pero objetivamente hay algunas cosas que han sucedido en los últimos tiempos que tienen que ver con el avance de un bloque reaccionario y que tienen que ver con una calle que no está movilizada por tanto del proceso político de Unidas Podemos yo creo que hay elementos que tenemos que aprender en positivo que tiene que ver con esa determinación que Unidas Podemos ha tenido en el seno del gobierno para impulsar los mayores avances que hemos tenido en esta legislatura en materia de feminismo en materia de derechos laborales pero también entender una de las limitaciones probablemente más flagrantes de Unidas Podemos que es que se limitó su intervención al ámbito institucional y una de las cosas que hemos entendido y que creo que también en el marco de sumar y en el marco del proceso que estamos impulsando en Málaga es importante que para que se abra paso cualquier proceso de cambio político democratizador es necesario la intervención en las instituciones pero es necesario también que haya una fuerza social de cambio y que los procesos políticos se amplíen mucho más de las instituciones en las que ostentan representación pues os deseamos muchísima suerte en esa confluencia virtuosa porque el PP lleva 23 años gobernando en Málaga 22 28 me he dejado 5 esperemos que ese ciclo sí que termine Toni Morillas candidato a alcaldía de Málaga por Izquierda Unida muchísima suerte y muchas gracias muchas gracias ahí estamos totalmente de acuerdo no hay diferencias bueno a ver a mí es que a veces las cosas se escriben de una manera vamos a ver para las elecciones del 28M Podemos ha hecho tanto esfuerzo o más que Izquierda Unida es decir en lo que se refiere a nosotros por ejemplo de Alianza Verde ha sido Podemos quien nos ha tendido la mano de manera muy firme quiero decir que es que a veces se retratan las cosas que parece que hay que parece que hay un actor que no quiere y tal cuando eso no es verdad si hay si hay más pactos entre Podemos e Izquierda Unida será porque los dos actores han querido han querido hacerlo entonces efectivamente en este proceso yo creo que es necesario reconocer insisto en ello que no es un tema de buenos y malos y que efectivamente como decía Juan Carlos en el proceso de sumar ha habido abandonos ha habido errores ha habido gestos que no han ayudado a esa suma también ha habido gestos que no han ayudado por parte de Podemos por ejemplo por supuesto bueno ha habido críticas constantes y reproches a la manera de conducirse bueno no pero cuéntame no bueno tú mismo decías asistir a una reunión a la que se te invitan porque no asisten unas compañeras o sacar un vídeo en el que se dice que te pones de perfil ante la OTAN quien no ha querido ir juntos en Madrid ha sido Más Madrid y se ha hecho todo el esfuerzo para que fuéramos juntos y no han querido y parece que quien no ha querido juntarse en Madrid ha sido Podemos y ha sido Mónica García van juntos en algunas localidades madrileñas escúchame no en Madrid capital pero si en alguna Javier que no que no deja de defender lo que no es defendible Mónica García y Más Madrid no han querido ir juntos en Madrid y por eso estamos en peligro de volver a hacer el error que cometieron antaño cuando perdimos el Ayuntamiento de Madrid y no ganamos la comunidad cuando Errejón rompió con Podemos o sea hablemos con claridad porque es que si no hacemos buenos diagnósticos estamos enfrentándonos contra un maldito muro igual que en Valencia igual que donde también nos estamos jugando repetir el el pacto del botánico Compromís no ha querido ir con Podemos entonces son ellos los que no han luchado por la unidad mientras que nosotros desde que nacimos que mire la gente lo que yo llevo diciendo desde 2014 esto es un frente amplio donde Podemos he dicho siempre que tenía que ser la nave nodriza pero este era un frente amplio y tendimos la mano a EQUO y después a Alianza Verde tendimos la mano a Cierronía tendimos la mano a todo el mundo pero si quieren ir juntos de cara a las generales Juan Carlos ya pero tendríamos que empezar por ahora porque tenemos elecciones autonómicas y municipales sumar no se presenta a las municipales autonómicas eso es un error Juan Carlos yo creo que hay que reconocer que ha habido que ha habido gestos inadecuados que nos han alejado por las dos partes creo que eso es así y creo que no reconocerlo es erróneo creo que efectivamente desde sumar se han cometido errores con respecto a Podemos y creo que Podemos en ocasiones ha adoptado actitudes pues de digamos de trinchera y cuando cuando en realidad pues yo creo que nadie pretende hacer trincheras entonces a mí me parece que lo que insisto en lo que decía al principio es decir si la calle nos está diciendo ir juntos lo que tenemos es que ver cómo tendemos puentes lo que dices de Madrid es absolutamente cierto pero creo que tenemos que ir en esa línea me pedía paso María Eugenia bueno yo aclarar algunas cosas que me parece que se están colando en el debate supersticiamente no lo digo con mala intención sino que se están dando por hechas en primer lugar sumar es una plataforma que está en construcción donde hay un montón de actores que lo único que han mostrado ha sido su voluntad de formar parte que tienen su propia marca que tienen su propio proyecto y sus propios componentes por tanto sumar no es Podemos no es igual a Podemos Podemos es un partido y sumar es una plataforma y un futurible un horizonte un proyecto por tanto me parece que esto es importante ponerlo sobre la mesa porque cuando se dice que más Madrid no ha querido ir con Podemos que es completamente cierto y que a mí personalmente me parece un error grave y eso lo comparto plenamente con Juan Carlos y con Juancho es más Madrid no es sumar es más Madrid quien no ha querido que tiene su propia marca y sus propios objetivos esto en primer lugar en segundo lugar creo que también es un error hablar de marcas que cometen errores las marcas no cometen errores los errores en todo caso lo cometen las personas creo que en los territorios tanto personas pertenecientes a Podemos como personas pertenecientes a Izquierda Unida o al Partido Comunista o a otras formaciones políticas han hecho un enorme esfuerzo por ponerse de acuerdo y esos acuerdos han sido y van a ser exitosos estoy completamente segura de que la gente los va a apoyar son las personas hay otras personas en otros lugares que han decidido no llegar a acuerdos o que han decidido fijarse en lo que les desune o que han decidido estar buscándole el pelo al huevo para ver qué error ha cometido el otro o en qué se distancia del otro esto es una actitud vital de la que se tiene que responsabilizar cada uno no hablar de marcas porque es que en los territorios ha habido experimentos de todos los colores entonces me parece un error hablar de marcas pero las personas las marcas las marcas las representan personas si no te importa un momentito en Extremadura se ha llegado a una unión virtuosísima que no ha generado el más mínimo problema yo estoy apoyando absolutamente a Unidas por Extremadura y voy a apoyar todo lo que considero que apuesta por la unidad esto lo voy a hacer independientemente pero creo que es un error lo digo porque sumar comete errores podemos cometer errores ni podemos cometer errores ni sumar comete errores hay personas que dicen que van a formar parte de sumar que por cierto tienen sus propios partidos que han cometido errores y hay personas en Podemos que también están cometiendo errores yo creo que esto es importante porque es que si no hay una confusión aquí como de factores por eso decía que se estaba colando una cierta confusión Jaume Sanz tú como miembro del Consejo Estatal de Podemos que al mismo tiempo ha estado en la presentación en Magariños de sumar que estás en ese punto intermedio tratando de ser puente ¿cómo superamos estos errores? que concedamos que se han provocado por ambos lados que el objetivo de la unidad no puede ser un fetiche la unidad se construye creando las condiciones para que una vez lograda esa unidad por el camino nos hayan roto todos los puentes y los espacios de cooperación porque esa unidad resultante no va a sumar más y con eso lo que quiero decir es que la unidad y en eso estoy de acuerdo con Juan Carlos no puede fabricarse de forma fría en un laboratorio por arriba en un despacho como pasó en Andalucía en el último minuto en el minuto de descuento porque eso es pan para hoy y hambre para mañana creo que la unidad se tiene que construir a fuego lento se tiene que construir pues en el día a día y sobre todo desde la lealtad la cooperación porque la unidad es eso es confiar unos con los otros y no estar todo el día mandándonos recados a través de los medios de comunicación haciendo reproches o ridiculizando a los compañeros o las compañeras haciendo comparaciones y si eso pasa porque pasa tú lo has dicho creo que la actitud correcta es no responder no caer en el fango creo que eso mucha gente lo entiende como un gesto de hipismo pero yo creo que es una actitud poderosa de fortaleza moral no entrar porque si no al final es ojo por ojo y todos quedamos ciegos y por tanto lo que quiero decir es que esa unidad no se va a conseguir señalando o descalificando a los compañeros y los que tenemos responsabilidades en los espacios políticos los que somos referentes mediáticos o políticos de nuestros espacios tenemos un plus para no caer en eso y creo que la unidad es eso es incompatible con las camarillas con las listas negras con las púas en los medios de comunicación con las filtraciones con la lógica de trinchera etcétera etcétera y por eso creo que esa es la recepta intentar decía Pablo Iglesias que no hay que ser necesariamente amigos y estoy de acuerdo con eso pero sí que hay que ser compañeros leales que se cuidan que cooperan que confían unos con otros si estamos todo el rato mirando lo que nos separa y no mirando lo que tenemos en común pues vamos en el camino contrario y tenemos que aprender lo que sucedió en Andalucía y en eso estoy de acuerdo con Juan Carlos porque lo que sucedió en Andalucía no estuvo bien creo que la hipótesis de Rejón es una hipótesis fallida y la de los tres espacios y además han sido poco generosos pero aparte de eso creo que lo que tenemos que hacer es aprender de los errores del pasado y no caer en las peleas eternas de Monty Python eso sin duda pero lo que ocurrió también en Andalucía es que Izquierda Unida le ofreció unas primarias abiertas a Podemos y Podemos allí la rechazó según contaba Daniel Bernabé en un artículo reciente en El País y ahí Ernesto Alba líder de los comunistas andaluces pronunció la frase que sepáis que aquí se ha roto Unidas Podemos porque ahora Podemos pide unas primarias abiertas que parece que ha sido el único obstáculo para no ir a Magariños no en Andalucía no pasó eso vamos a ver yo lo de Andalucía lo conozco bien porque nosotros también nos quedamos nos quedamos fuera en Andalucía había una situación en la cual Unidas Podemos estaba funcionando y estaba funcionando bien y de repente surge nadie sabe de dónde unos mediadores que intentan ampliar que dicen que quieren ampliar el espacio y realmente lo que ocurre en ese momento por hacer las cosas mal es que el espacio en vez de abrirse se diluye y se destruye y se da excesivo protagonismo a fuerzas por ejemplo es inexplicable que en Andalucía se le diera el escaño número uno por Sevilla a más país que no tenía no por nada sino porque no tenía una fuerza real en Andalucía entonces en Andalucía pasan muchas cosas entonces yo por eso me niego a este relato de que de que de que hay unos que parece que son los malos que no es así no fue así fue complejo pues por no quedarnos ahí en los errores del pasado y por ir intentando construir en este espacio que hoy estamos creando una unidad Juan Carlos ¿cómo se consigue eso? ¿qué es lo que está faltando para que Podemos se sienta respetado? que es lo que ha pedido una y otra vez yo creo que hay conciencia de que si vamos separados nos van a ahorcar juntos claro y que pero nos van a ahorcar los votantes nos van a ahorcar los votantes en las urnas y los militantes en los espacios políticos empieza la campaña electoral imputa a García Castellón que es un juez que tiene una serie imputa a Dina Busselham porque le robaron el móvil que es que es una cosa espectacular ¿no? entonces son muchos años recibiendo los ataques judiciales y como decía las fuerzas del régimen del 78 y los grandes poderes de este país han querido acabar con Podemos y una de las cosas de cara a futuro es que haya un poquito más de cariño por parte de de lo que se quiere rearticular respecto de lo que de lo que hemos sufrido todos nosotros porque si no es que es muy es muy injusto ¿no? si resulta que nos atacan y de repente se alejan de nosotros porque dicen no es que estáis golpeados ¿no? pues ¿cómo no vamos a estar golpeados? o sea que hace falta también una parte de sensibilidad que no hemos tenido y cuando hemos visto solas en el escaño a Yone Belarra y a Irene Montero nos ha producido mucho dolor a muchos de ver que estaban solas ¿no? pero Juan Carlos la pregunta es ese cariño ¿cómo se concreta? voy 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 ¿cómo se concreta? mira la primera gracias Juan bueno claro pero es que tenemos que entender los que explicamos justicia transicional decimos que tiene que haber verdad, justicia y reparación porque es que si no estamos diciendo cosas que no son ciertas o sea verdad un buen diagnóstico justicia es decir que realmente se establezca no lo que estáis diciendo todos hemos cometido errores todos o sea por favor o sea seamos justos al respecto y clarifiquemos y lo último es reparación entonces a lo yo no voy a llorar por la leche derramada o sea vamos a lo a lo concreto creo que es un avance que Yolanda finalmente haga campaña por Unidas Podemos no creas que a mí me parece bien del todo que siendo ella ministra de Unidas Podemos haga campaña por otros partidos diferentes de Unidas Podemos porque para eso tendría que renunciar a Unidas Podemos salirse del partido no sé si salirse del gobierno y hacer campaña por los otros partidos porque eso es una cosa como medio rarita de acuerdo pero fíjate siendo rarita digo da igual adelante aunque a mí me duela que Madrid siendo ella de Unidas Podemos haga campaña por más Madrid o que en Valencia siendo ella de Unidas Podemos haga campaña por Compromís se me escapa pero bueno me da igual en el ayuntamiento pero en la comunidad con Podemos sí me da igual sí eso sirve para reconocer lo que era un error adelante unidad creo que también es un avance es un avance reconocer pues cosas que se han afirmado en la entrevista con Évole o decir sumar va sin Podemos y que de repente se diga bueno eso nos hemos equivocado me parece que también es un enorme avance y creo que lo más relevante para mí sigue siendo que Yolanda entienda que su interlocutora es Yone Belarra Yone Belarra ha tendido la mano constantemente a Yolanda y se ha puesto encima de la mesa una cosa que es la señal identificadora de la novedad política que son las primarias y que como decía Juancho no es verdad que en Andalucía se propusieran aquí se está diciendo hagamos unas primarias es decir como no hay posibilidad de que nos pongamos de acuerdo por arriba y no es bueno pues hagamos unas primarias y que la gente decida a quién quiere votar y aquí pase después Gloria yo creo que en ese proceso devolviéndole a la gente la posibilidad de decidir creo que los liderazgos van a ser mucho más sensatos me decías que no había habido golpes por parte de Podemos a sumar desde el vídeo que se hizo diciendo que Podemos son los que no se callan mientras que el resto de ministros de Unidas Podemos son los que se ponen de perfil frente a la OTAN o Pablo Iglesias que empezó a hablar bueno déjame escuchar déjame decir ahora a mí quiero decir que tampoco cuentes como solo una parte de la realidad porque también Pablo Iglesias habló del ticket PSOE sumar apoyado por la progresía mediática que era lo mismo que se decía sobre Podemos por parte de Izquierda Unida cuando apareció y ha sido él más que Belarra y Montero quien ha verbalizado la mayoría de reproches a Yolanda desde criticarla por ir a Valencia como decías tú antes a un acto con otras políticas al que no estaban invitadas las líderes de Podemos o aquel durísimo tuit en el que dijo que era miserable no apoyar a la ministra de Igualdad en la polémica de Solosí sí o sea dureza ha habido por ambas partes Pablo Iglesias no es líder de Podemos bueno pero es una voz pero es una voz también hay mucho interés en construir esa figura pero lo que dice Pablo influye es que vamos a ver no podemos negar tienes mucha razón en lo que dices pero en lo que no dices te equivocas porque realmente evidentemente ha habido ha habido por parte de Pablo y por parte en fin ha habido palabras duras contra contra Yolanda y eso también es una realidad que no se puede que no se puede eludir que no se puede emitir vamos a intentar superar eso sí María Eugenia ¿qué posición debe ocupar Podemos en su mar? bueno yo es que claro como estamos aquí en los extra radios sí pero no no volvamos a los reproches porque si no no llegamos a las conclusiones por favor no no quiero decir no quería decir que me siento como un poco más obligada a contestar que a a contestar a lo que se dice que a tomar la iniciativa yo creo que es estéril esto de sumar sin Podemos sumar dijo que iba sin Podemos Podemos dijo que iba sin sumar de verdad creo que es estéril y creo que también es estéril pensar que cuando uno hace reproches o cuando uno hace diagnósticos está representando un todo ni Monedero representa un todo ni Pablo Iglesias representa un todo ni yo represento a un todo cada uno se representa a sí mismo y evidentemente no todo el mundo en Podemos ve lo que está viendo aquí Monedero ni todo el mundo hace el mismo diagnóstico ni todo el mundo tiene los mismos reproches y yo creo que esto es importante destacarlo porque en los territorios la mayor parte de la gente no está en esta actitud no está en una actitud de reproche no está en una actitud de leche derramada no está en una actitud victimista no lo está y creo que es importante destacarlo porque precisamente por eso van juntos y no solamente van juntos es que van contentos y van convencidos y creo que esto de verdad ¿y cómo conseguimos transmitir esa felicidad esa alegría de la unión en los territorios a lo nacional al conjunto al conjunto bueno a mi modo de ver poniéndole voz a quienes de hecho ya están en una dinámica de unidad a quienes como Tony Morilla y otros muchos en los territorios ya están en una dinámica de unidad poniéndole voz a esas personas y en lo concreto ¿cómo se materializa esa unión? ¿cómo podemos entrar a formar parte de Sumar? ¿tiene que hacerse una marca conjunta? ¿podemos sumar? ¿sumar Podemos? ¿tiene que haber unas primarias y una negociación en mesa? ¿esto cómo se hace políticamente? A ver sinceramente yo creo que esto es un elemento de herramienta como decía antes que no está resuelto en efecto y que se tendrá que abordar una vez pasen las elecciones autonómicas y municipales yo no soy ninguna experta en ese tipo digamos de técnica política no sé si es mejor una confluencia o una coalición este tipo de cosas además no me ha interesado sinceramente nunca y no soy insisto ninguna experta en eso estoy segura de que se va a encontrar la herramienta adecuada en las primarias está todo el mundo de acuerdo con las primarias aquí la única la única cuestión era si las primarias se tenían que determinar de forma bilateral o ampliando el espectro y por tanto de forma pluri o multilateral y si había que decidir eso antes del 2 o después del 2 yo es que creo que respecto de las primarias no ha habido ningún debate acerca de la digamos pertinencia de las primarias ahora como han de ser esas primarias como se articula ese instrumento o esa herramienta yo creo que eso habrá que abordarlo después del 28M y se tendrá que solucionar si hay buena pregunta seguramente se solucionará tú que has estado en muchas negociaciones y hay muchas confluencias y además ponías antes un muy buen ejemplo de Barcelona en Comú donde mucha gente fue muy generosa incluso la vieja política y especialmente Iniciativa per Cataluña es Berz se echó a un lado dando con generosidad su conocimiento pero entendiendo que los que llegaban nuevos eran los que tenían que ocupar el lugar ¿cómo se hace esa confluencia en lo material en lo concreto? Sí me gusta que hagas ese recordatorio porque creo que es importante hacerlo es verdad que Iniciativa por Cataluña Ricardo más al frente de forma diferente a Izquierda Unida de Cayo Lara supo leer el momento político fue muy generosa hizo un paso al lado y se integró plenamente por eso cuando le estaba respondiendo antes a Juan Carlos la gente no es de Iniciativa ahora ni es de Podemos ni es de Izquierda Unida somos todos de los comunes hay una entidad que ha superado las entidades previas y eso ha tenido mucho que ver con esa primera generosidad de la marca preexistente que era Iniciativa por Cataluña y por tanto hay que reconocer siempre porque como se decía antes no todo empieza no podemos caer en el danismo no todo empieza en el 2015 y hay que reconocer los que vienen antes y han abierto el camino y en relación a las primarias estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo ahora con lo que estabas diciendo todos que en verdad esto es algo que se tendrá que decidir después de las elecciones pero nosotros pensamos y ahora hablo como comunes que no puede ser un diálogo bilateral sino multilateral esto no se puede decidir entre la cúpula de Podemos y Yolanda los otros actores también los periféricos como los comunes tienen que participar porque esto tiene que ser algo confederal y por tanto en respetar las idiosincracias de los diferentes actores no se puede resolver por arriba y desde el centro creo que que eso es uno de los elementos de debate escribía en público el periodista Jordi Molina que trabaja contigo Jaume que si Belarra Díaz y Montero pensasen en la emoción de la gente y en el temor de los de arriba que provocaría su unión la harían sin dudarlo Juan Carlos ¿crees que son conscientes de esa responsabilidad que tienen y de la ilusión que pueden generar esas tres mujeres si llegan a un acuerdo? Estoy muy además a favor de lo que has dicho de que son Yolanda y Belarra o sea Yolanda Díaz y Belarra las que se tienen que sentar a hablar ¿crees que estamos más cerca de esa mesa? La foto del otro día del primero de mayo nos emocionó a todos verlas juntas es que es claro es lo que queremos ¿no? y lo que estamos esta discusión en el fondo es sentar las bases para que ese encuentro sea posible ¿no? y por eso también estamos planteando ahí no estoy de acuerdo con Jaume sumar el que tiene que ponerse de acuerdo con los pequeños partidos no tiene por qué ser Podemos Podemos ya está articulado ¿no? sobre todo porque hay que evitar lo de Andalucía el otro día escribía alguien de más país un artículo diciendo las primarias no siempre funcionan ¿no? y te diría yo claro y las elecciones tampoco siempre funcionan cuando como en Chile gana la extrema derecha lo que tú no puedes hacer es cargarte las elecciones porque no te funcionan o cargarte las primarias porque no puedes conseguir siendo un partido sin militantes el número uno por Sevilla como ocurrió en el acuerdo de Mesa Camilla perdón en Andalucía entonces lo que plantea Jaume ese acuerdo multilateral en el fondo lo que está buscando ¿qué es eso? que alguien que no tiene militantes tenga el número uno por Sevilla eso no es democrático ¿entonces cómo se hace? ¿cómo se hace? que es que la gente estará escuchando y diciendo ya pero que quiero saber cómo se puede conseguir unas primarias abiertas que seguramente son por circunscripciones donde la gente tenga resultados en virtud realmente de su fuerza garantizando que las minorías tengan también un mínimo espacio para que realmente haya una inclusión no es democrático que quien no tiene militantes repito como más país en Andalucía tenga el número uno por Sevilla eso no implica que no tengan que existir porque si no la unión no es posible y seremos todos cabecitas de ratón pero que las fuerzas políticas con más presencia pues tengan la posibilidad de expresar en las listas y demás su fuerza hay una cosa que también no me ha gustado de lo que ha dicho María Eugenia a la que tanto quiero porque claro decimos yo soy independiente yo nunca he estado en los partidos políticos pero eres independiente porque hay partidos políticos y estás en las listas porque hay partidos políticos y tienes un cargo porque hay partidos políticos entonces seamos justos y no digamos que yo es que no tengo nada que ver con la basura de los partidos políticos pero luego eres un cargo porque están los partidos políticos ahí y no digamos tampoco no digamos tampoco esa idea de es que a mí no me gustan las listas a mí no me gustan las discusiones a mí no me gustan los presupuestos cuando cuando todos los partidos políticos todos los partidos políticos discuten presupuestos listas sin duda alguna sobre todo los que llevan muchos años en política eso lo ha explicado muy bien Pablo Iglesias muchas veces que la sociedad digamos interna de los partidos también existe y ese partido en tu opinión y en la opinión de Podemos por lo que tú sabes se tiene que llamar Podemos Sumar o sea Sumar a mí no me disgusta ese nombre así hemos llamado el programa de hoy incluso o Sumar Podemos Podemos ha sido muy generosa si cuando Izquierda Unida estaba pero eso quiero decir va a ser una condición de Podemos unidas Podemos estar en el nombre unidas primero y luego Podemos cuando estaban en el hoy te pregunto si va a ser una condición de Podemos a la hora de sentarse si el nombre de Podemos no está en la articulación yo creo que hay algunos que no nos interesa esa expresión bueno si la gente entiende que Podemos está dentro y que está con todas no pero la gente necesita identificar una fuerza política como Podemos ya vimos en Andalucía el error que eso significaba vale pide la palabra por alusiones María Eugenia hombre mira Juan Carlos de verdad es que eres increíble eres increíble gracias o sea no gracias no no manipules es que me conoces además perfectamente yo nunca he dicho que los partidos sean una basura en mi vida considero que son instrumentos importantísimos y esenciales y por supuesto que soy independiente y tengo un cargo porque existen partidos políticos vamos a ver tengo que aclarar lo básico por favor he dicho que soy independiente no nos enfademos he dicho que soy independiente además sé que tenéis muy buena amistad ella es mi hermana déjame terminar pero porque ¿por qué no puedo terminar? perdón he dicho he dicho que soy independiente porque soy independiente es que es verdad que no he formado nunca parte de un partido político lo que no significa que a lo mejor a futuro no formé parte de un partido político no detesto los partidos políticos ni muchísimo menos simplemente es un hecho que yo estoy aquí liderando una lista de confluencia entre otras cosas porque soy independiente y en ese momento pues se apreció que era lo mejor sin más y he dicho que a mí me interesan las mixturas de partidos confluencias coaliciones y demás en relación a las herramientas termino porque han sido dos alusiones he dicho simplemente que yo no soy una experta porque es verdad que yo no soy una experta en la técnica como se ha de presentar por ejemplo una coalición para que el reparto de los escaños obedezca al peso específico de cada una de las partes pues yo por ejemplo eso no lo sé responder es lo que he dicho porque verdaderamente no soy competente en esa materia no porque no tenga interés no porque no tenga interés sino porque yo no la puedo responder Mario Eugenio respecto al nombre esta propuesta que hacía Monedero Sumar tiene en sus horizontes esa posibilidad pues la verdad es que no se ha discutido no yo al menos no he estado presente en ninguna discusión que tenga que ver con el nombre no creo que estemos en esa fase la verdad yo creo que es es normal y tiene que haber una negociación entre entre Yolanda y Yone entre Sumar y Podemos como se quiera decir y eso yo creo que todos los actores de Sumar lo tenemos que ver con naturalidad y con normalidad porque esas conversaciones se están produciendo todo el rato pero si es que evidentemente se está hablando con Izquierda Unida se está hablando con más países es decir entonces yo creo que esa conversación es imprescindible que se dé y es imprescindible que se fijen unos acuerdos a partir de los cuales pues el resto podamos digamos acordar no acordar en fin partir de una base porque si se cuestiona esas conversaciones pues al final si dos no hablan nunca van a llegar a acuerdos yo creo que eso es clave pero está bien que hablen en privado y con cariño evidentemente no en público y a la gresca que es lo que ha pasado yo quiero recuperar de lo que habéis hablado en el día de hoy esa necesidad de cuidado del otro claro de no escenificar la guerra y de tratar de sentarse a firmar la paz ojalá llegue y bueno sean seáis más grandes de lo que creéis como dice este oyente y creo que tanto sumar como podemos deben dejar de una vez de comprar el relato de que son una fuerza minoritaria a la izquierda del PSOE y plantearse como una opción ganadora sin intentar escarbar votos a la izquierda y en el centro del PSOE sino a las clases a las que pretenden representar y a los intereses que pretenden implantar Mi mundo es mejor cuando estamos juntos canta Malparlat el rapero valenciano que nos acompañará en el programa en directo que haremos sobre la paz este próximo viernes 12 de mayo a las 12 del mediodía en el auditorio Lopoldo Peña Roja en la Val d'Uso en Castellón la entrada es libre hasta completar aforo si es un programa organizado por el centro de las de estudios por la paz en el que hablaremos precisamente de eso de cómo conseguirla de cómo negociar la paz de cómo entenderse con el otro y llegar a acuerdos le puede venir muy bien a la izquierda también en este momento como creo que y espero le haya venido bien el programa de hoy ese empeño de conseguir la paz ha puesto aquí en esta mesa a Juan Carlos Monedero María Eugenia Rodríguez Palop Juan López Duralde y Jaume Asens muchísimas gracias a los cuatro muchas gracias saludos a mis compañeros Jaume María Eugenia gracias un abrazo muy fuerte muchas gracias bueno hemos dado un pequeño paso hay muchos pasos que dar como veis aquí queda muchísimo que andar carne cruda hará más programas sobre esta cuestión va a haber que hacer más se ha acabado todo el agua un dato que doy se ha acabado todo el agua y además los resultados del 28M también pondrán a cada uno en su lugar y hará que la gente sepa más mejor a lo que se enfrenta hará falta más unidad y hará falta otro programa sobre ella diagnóstico diagnóstico Javier aprendamos de lo que ha pasado en Chile efectivamente aprendamos de eso Juan Carlos aprendamos de eso cuando la izquierda no sabe unirse o no sabe interpretar lo que está diciendo la derecha en los medios de comunicación acaba fracasando y gana la ultraderecha cuando la izquierda quiere parecerse a la derecha desaparece esa es la lectura central yo no creo que nadie de los que están en su mar y aquí está Juan Chou o ahí está Margenia o está Jaume quieran parecerse a la derecha en nada si queremos parecernos al PSOE estamos perdidos ¿tú crees que alguien de los que están en su mar quiere parecerse a la PSOE? si estamos en antena esa será la pregunta del próximo programa es una discusión yo creo que lo bueno que tienen las fuerzas de izquierda es que tengan distintas almas algunas más conciliadoras algunas más eligerantes por eso digo que si hay gente que da por cerrado Rejón lo ha dicho mil veces que está cerrado el ciclo 15M entonces cuando está cerrado el ciclo M intenta sustituir al PSOE y eso no vale bueno vamos a tener otro programa sobre eso y estas preguntas que está planteando Juan Carlos será pero por la cara que ponían y lo que decía María Eugenia ninguno de ellos se siente en posición de querer sustituir al PSOE para nada ¿verdad que sí? aclaro aclaro que yo no me quiero parecer y de hecho no me parezco en nada a la derecha y en nada a la derecha si no sabes Juan Carlos mejor que yo lo sé lo sé bueno nos vemos en el próximo cumpleaños de María Eugenia venga un abrazo muy fuerte esperemos que todos los actores estén a la altura de la responsabilidad histórica que tienen pueden fijarse en nuestro ejemplo que ya hemos conseguido la unidad con vosotras hola has contactado con el contestador de carne cruda el teléfono en el que conectamos contigo cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces hola soy Ana vivo en Inglaterra desde hace casi 20 años os escucho como carne cruda desde 2012 más o menos siempre tengo un huequito para escucharos y cuando puedo me conecto al Twitch me gustan los espacios que habéis trabajado sobre otras formas de convivir organizar la economía he aprendido muchísimo y he afrontado mi trabajo con esperanzas y estoy convencida en parte de que es por ese toque de rebeldía de dar la pelea y rascar aunque me he planteado un cambio laboral después de 14 años haciendo este trabajo si sale bien seré mejor entrevistadora y escuchadora gracias a los cientos de ejemplos que nos habéis dado sobre cómo hacer sentir a la gente a gusto a la vez que dais ese abrazo podcast al que se refiere David Blind Boy que por cierto ha estado haciendo proselitismo también de vosotros con él así que igual os envía un mensajito abrazos este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión la operadora de telefonía e internet sin ánimo de lucro un proyecto de transformación social que cuida a las personas y al planeta dame un abrazo Violeta venga dame un abrazo la unidad que bonito ese abrazo que nos ha mandado Ana es que hay mucho serio funcido gracias gracias